Hola, soy Diana. El día de hoy les voy a compartir cómo hacer una mantequilla de almendras y coco casera con solo dos ingredientes. Súper saludable y sin azúcares añadidos. Queda súper cremosa como logran ver y la combinación del coco con las almendras es otro nivel. En verdad quedó riquísimo. Aparte de que es mucho más económica hacerla en casa. Así que no olvides suscribirte al canal para que así no te pierdas ninguna receta y empecemos. En lo personal recomiendo tostar las almendras antes para que quede mucho más deliciosa. Solo tienen que poner las almendras crudas en el horno por unos 5 a 7 minutos aproximadamente. Las cantidades no son exactas ya que esto dependerá muchísimo el tamaño de la procesadora y cuánta cantidad quieran hacer. Así que primero agregamos las almendras en una procesadora de preferencia que sea de alta potencia. Y después agregamos el coco deshidratado. En este caso utilicé aproximadamente una taza de coco rallado y dos tazas de almendras. En la cajita de descripción les voy a dejar el link de la procesadora que estoy utilizando que es uno de los más económicos que encontré y tiene muy alta potencia. Aquí lo único que tienen que hacer es procesar hasta formar la mantequilla sin agregarle ningún tipo de líquido ni agua. Al principio se formará una harina pero poco a poco se irá convirtiendo en una mantequilla mucho más cremosa. Si desean una consistencia más líquida pueden agregar una cucharada de aceite de coco. Esto ayudará a que se forme mucho más rápido la mantequilla pero es opcional. Tienen que tener mucha paciencia en este proceso así que si notan que la procesadora se pone muy caliente, lo dejan descansar unos minutos y lo vuelven a procesar, sin embargo si utilizaron menos cantidad de almendras se hace muy rápido. En mi caso por ejemplo me tomó solo 5 minutos. Lo que más me gusta de esta mantequilla es que queda súper cremosa pero con trocitos crujientes de almendras y coco. Lo pueden conservar en un frasco de vidrio y dura por meses a temperatura ambiente o si viven en un clima cálido lo pueden meter en el refrigerador para que dure mucho más tiempo. Esta mantequilla es perfecta para acompañar tu desayuno, tus snacks, tu fruta, etc. Y como logran ver la textura es espesa pero se nota como los pequeños trocitos de almendras y coco que queda espectacular. Espero que les haya servido muchísimo este video, les mando un abrazo y nos vemos en un próximo video.